Hola chicos y chicas, bienvenidos a .docsv, tu canal sobre inteligencia artificial que te trae todo lo importante sobre este mundo Ya sea teórico, ya sea práctico, como lo que vamos a hacer hoy en este nuevo IA Notebook El número 3, si no me equivoco, sí, el número 3 y en el que vamos a tratar un poquito el tema del Gradient Descent El descenso del gradiente que es un vídeo que subí ya hace dos semanas y que bueno que ya en ese vídeo recomiendo verlo, muy importante Porque todo lo que vayamos a ver hoy está fundamentado en la teoría que vimos en ese vídeo, aunque daremos un repaso de nuevo Y bueno, antes de empezar quería comentar un par de cosas La primera, estoy un poco ronco, se me nota la voz un poco cascada Por muchos motivos, entre ellos porque a lo mejor no es la primera vez que intento hacer el vídeo hoy Pero bueno, la otra cosa que quería comentar es importante Bueno, si han visto la portada del vídeo, que la están viendo por algún lado de esto Se habrán fijado que en la esquina superior derecha aparecen ahora tres puntitos ¿Y qué significan esos tres puntos? Bueno, esos tres puntos son una forma orientativa de poder saber cuál es la dificultad del tutorial que vamos a hacer antes de entrar al vídeo Son tres puntos, tenemos fácil, medio, difícil y bueno, básicamente es eso A nivel orientativo, realmente la dificultad depende un poco también de las capacidades de cada uno Del nivel de conocimiento que tenga sobre programación, sobre inteligencia artificial Pero en general, bueno, lo pueden usar de manera orientativa para saber cómo se va a plantear el vídeo que viene ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el descenso del gradiente Recordemos que era esto Esto es una técnica muy importante dentro del mundillo de la inteligencia artificial Es un algoritmo que vamos a encontrar dentro de, por ejemplo, las redes neuronales Que ya empezaremos a ver dentro de muy poquito ¿Y para qué sirve? Bueno, el método del descenso del gradiente es una técnica de optimización Si dejáramos aparte todo el mundo de la inteligencia artificial Una técnica de optimización se engloba dentro del campo de las matemáticas Y lo que hacemos es buscar en una función cuáles son los puntos críticos, ¿no? Los puntos mínimos y máximos ¿Para qué nos puede servir eso a nosotros? Bueno, si nuestra función lo que está representando es la función de coste Pues por ejemplo, si tenemos un sistema de inteligencia artificial Y queremos que este sistema resuelva una tarea determinada Pues la evaluamos con una función de coste Y si conseguimos que esa función de coste se minimice En función del valor de unos parámetros Pues lo que estamos consiguiendo es que esa tarea se haga mejor Que básicamente lo que llamamos aprender En el mundo de la inteligencia artificial Entonces Una de las técnicas que existen es el descenso del gradiente Que se suele utilizar bastante para optimizar funciones no convexas Que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Si recuerdan del vídeo, la analogía que tratábamos Era que el descenso del gradiente Pues como que era el equivalente a que tú te encuentras en una montaña En un punto aleatorio de una montaña Con los ojos vendados y tienes que avanzar para descender por esa montaña ¿Cuál es la estrategia que seguiría? Bueno, ahora la iremos viendo paso a paso Pero básicamente lo que hacíamos era utilizar las matemáticas Las derivadas para encontrar la pendiente Y movernos en contra de la pendiente Y así poco a poco descender Bueno, vamos a empezar Y lo primero que vamos a usar Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a usar Tenemos numpy como siempre Tenemos scipy como siempre Y tenemos matplotlib Pipelot Aspelete Como siempre Las ejecutamos y las tenemos Recordemos, numpy la utilizamos como una librería de cálculo numérico Donde tenemos matrices, tipos de datos numéricos Funciones para álgebra lineal Un montón de cosas chulas Que podemos utilizar en nuestra labor con datos Scipy es una extensión de numpy Es decir, se basa en numpy Y te ofrece un montón de funciones científicas Que son de bastante utilidad también Y matplotlib es para visualización de datos ¿Vale? Hoy simplemente vamos a trabajar con estas tres librerías Bueno, lo primero que necesitamos Queremos hacer optimización de funciones En este caso vamos a empezar con un ejemplo De cómo optimizar una función Con lo cual, ¿qué necesitamos? Una función Podemos optimizar cualquier tipo de función Mientras sea derivable Bueno, eso es un concepto matemático Que se lo dejo a los matemáticos que lo expliquen Pero eso necesitamos una función Que podamos optimizar En este caso he elegido una cualquiera Aunque no corresponde a una función de coste determinada Ni a un tipo de modelo ni nada Es una función de coste O sea, una función matemática cualquiera Que he encontrado en la Wikipedia En un artículo sobre gradient descent Y que la he elegido básicamente Porque ya me aportaban esto de aquí Que es la visualización tridimensional Y me ahorraban trabajo Entonces esta función Es la siguiente Vamos a declararla como una función anónima Y eso en Python se hace Con la palabra reservada Lambda Con esto lo que le está diciendo Es que quieres crear una función anónima Y ya veremos cómo se utiliza A esta función anónima Le vamos a pasar un argumento Que en este caso va a ser TH TH es la nomenclatura que yo suelo utilizar Para referirme al vector de parámetros Porque TH hace referencia a Z Que es la letra griega Con la que se suele utilizar en Machine Learning Para referenciar esto a un vector de parámetros Voy a escribir la fórmula en función de X e Y Y luego cambiamos al valor de TH Para que sea más sencillo de entender Entonces la función sería Seno De un medio Por Uy Si ven que me equivoco con Con los símbolos Es que tengo Me he acostumbrado últimamente a programar Con el teclado en finlandés Y los caracteres están en Posiciones diferentes Y todavía no me acostumbro Pero bueno X al cuadrado Menos un cuarto Lo tengo apuntado aquí en un post-it Por eso estoy mirando aquí abajo De Y al cuadrado Más 3 Todo esto por Coseno De 2X Más 1 Menos E Elevado a Y Vale Esta sería la función que queremos optimizar Como he dicho Lo que le estamos pasando como variable De entrada Es un vector de parámetros TH Que como verán en nuestra fórmula No aparece en ningún lado Pero porque lo he puesto en función de X y Y Lo que vamos a hacer ahora es sustituir Es como si nosotros ya Cuando ya fuéramos a llamar a nuestra función Le vamos a pasar un vector que contiene la X Y que contiene la Y Es decir Aquí en vez de la X Pues sería TH sub 0 Aquí sería TH sub 1 De nuevo la X aquí sería TH sub 0 Y esto sería TH sub 1 Vale Ejecutamos esto con Control Enter Y ya tendríamos nuestra función creada De hecho ahora ya la tenemos creada Y como es una función anónima Pues podríamos llamarla Si le pasamos el vector Como es un vector Usamos corchetes Y le tenemos que pasar dos valores Que serían la X y la Y Por ejemplo le pasamos 2 y 3 Lo ejecutamos Y nos da un valor 2 y 5 5 y 3 Menos 0 y 59 Vale Con lo cual ya tendríamos nuestra función definida En este caso lo que vamos a optimizar Como hemos visto en la imagen Es esta función de aquí Y es una imagen Es una visualización entre dimensiones ¿Por qué? Porque estamos Tenemos dos parámetros Que serían nuestro eje X Y nuestro eje Y Vale Y luego tendríamos Para cada uno de los valores de X y Y Un valor asignado por nuestra función de coste O por nuestra función Que sería la altura Vale Es decir esta superficie Tridimensional entre dimensiones Se corresponde a tener dos parámetros Como ya sabemos Podríamos tener muchos más parámetros Podríamos tener mil parámetros Y entonces sería una figura Mil y una dimensional Pero claro Eso no lo podríamos visualizar Así que bueno Vamos a trabajar con esto hoy ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno Vamos a intentar sacar No sé si se acuerdan del vídeo Que teníamos un En la parte final Cuando yo les enseñaba La parte del Learning Rate El ratio de aprendizaje Que veíamos como La figura tridimensional Normalmente la podríamos ver A vista de pájaro ¿No? Visto desde arriba Y podríamos ver los desniveles En función de los aros Que se veían Bueno Vamos a intentar generar Esa visualización Para que sea mejor Trabajar con esta función Y para eso Lo que vamos a hacer es Pues vamos a generar Un vector Con Una secuencia De valores de X Un vector Con una secuencia De valores de Y Y para cada una De las combinaciones De esos valores La vamos a evaluar Con nuestra función Eso lo vamos a representar Luego en una gráfica Y deberíamos de ver El desnivel De nuestra función Entonces lo que acabo De comentar Se hace muy fácilmente Utilizamos la función Espacio lineal Line space De NAMPY Para decirle que queremos Que nos genere un vector Que vaya de menos 2 A 2 Y que genere 100 valores ¿Vale? Pero bueno En vez de 100 valores Vamos a ponérselo Como una variable Para tenerlo más organizado Que va a ser una variable Resolución ¿Vale? La resolución Del mapa Que estamos generando Entonces Es como decirle En el eje X Queremos 100 coordenadas Queremos 100 coordenadas Y lo mismo Queremos para el vector Y O sea Si no conocen Lo que es esta función Para que la puedan ver Estos son los valores Que nos está generando Nos está generando 100 valores 100 porque Es lo que hemos asignado La variable res Que va desde menos 2 Hasta 2 Es una interpolación De los valores Que hemos puesto aquí Y lo mismo Tendríamos en la variable Y Lo que queremos ahora Es que para cada combinación De X e Y Pues nos genere Nos evalúe la función Y nos genere Un nuevo valor Con lo cual ¿Cuántos valores vamos a tener? Pues tendríamos 100% Vamos a tener una matriz De 100% Con lo cual Antes de generarla Tenemos que crear una variable Para guardar todos esos valores Con lo cual Vamos a crear una matriz Con cero Con elementos nulos Que tenga tamaño res Por res ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer Simplemente Pues sería Recorrer Los elementos de Vamos a usar Enumerate Los elementos del vector X ¿Vale? Cuando utilizamos aquí Enumerate Lo que hace Es recorrer el vector Y para cada elemento Devuelve Su índice Y su valor El índice Lo estamos guardando En YX Y el valor Lo guardamos En X Lo mismo vamos a hacer Porque tenemos que hacer Dos bucles Para el elemento Para el elemento Y ¿Vale? Y ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es guardar los valores De nuestra función Es decir Vamos a Llamar a nuestra función Y le vamos a pasar El elemento X Y el elemento Y Y recordemos que esto Se pasa como un vector De parámetros ¿Vale? ¿Es correcto? Sí Vale Lo que nos faltaría aquí Decirle Es en qué índice Queremos guardar En qué posición De nuestra matriz Z Que hemos creado aquí arriba Vamos a guardar el valor Y me he parado En este punto Porque puede causar confusión Porque piensen El La variable Z Es una matriz Y una matriz Tú el primer índice Lo usas para referirte Al número de filas Y el segundo índice Para referirte Al número de columnas Es decir Primero las filas Que serían el eje Y Y luego las columnas Que serían el eje X Con lo cual aquí los índices Habría que poner primero Índice de Y E índice de X Porque si lo hiciéramos De otra manera Pues saldría mal Ejecutamos esto Y ya tendríamos En nuestra variable Z Vamos a comprobarlo Efectivamente Tenemos todos los valores Asignados por la función Lo que vamos a usar ahora Para visualizar esta vista de pájaro Que comentaba Es una función De la librería Matplotlib Que se llama Contour ¿Vale? Vamos a ver Cómo funciona Recuerden que si utilizamos El nombre de la función Y la interrogación Pues podemos ver una Podemos ver una ventana Con la documentación Que nos dice Cómo podríamos utilizarla En este caso Pues te dice Pásale la variable X La variable Y Y la variable Z Y en la variable Z Pues tienen que estar Los valores Correspondientes A la función Que queremos representar Que es exactamente Lo que tenemos Pues eso vamos a hacer Cogemos X Cogemos Y Y cogemos Z Y esto Lo vamos a Mostrar Vamos a cerrar La ventana de documentación Ejecutamos Y aquí tendríamos Las anillas Como vemos No se ve muy bien Exactamente La superficie Pero podemos incrementar La resolución El número de anillas Que tenemos En nuestra visualización Con el siguiente parámetro De la función Contour Y como ven Así se podría ver mejor A mi me gusta más Una versión De esta función Que es Contour F Que lo que nos daría Sería la versión Sólida Una malla sólida De este De este plano ¿Vale? Entonces para que entiendan bien Lo que estamos viendo Sería la superficie Tridimensional Que les he enseñado antes Pero vista Desde arriba Donde Pues Cada color Representa Diferentes niveles De altura En nuestra función De coste Para que esta visualización Sea mejor Estaría bien Añadirle un color bar Que nos va a indicar La leyenda De exactamente De la altura Entonces vemos Que aquí Las zonas amarillas Se corresponden A valores De 0.88 Seguramente llega Hasta 1 Y las zonas azules A zonas De menos 0.88 Zonas negativas Con lo cual Estos serían Nuestros picos Y estos serían Nuestros valles Nuestros barrancos Nuestro método De gradient descent Por ejemplo Si estuviera aquí arriba Pues tendría que buscar Alguna forma De llegar a alguna Zona de state Aquí ¿Vale? Muy bien Pues ya tenemos Creado El entorno Sobre el cual Vamos a trabajar ¿Qué tendríamos Que incluir ahora? Bueno Vamos a hacer Vamos a generar Un punto aleatorio Sobre esta superficie Para eso Pues vamos a utilizar Vamos a generar Un vector Que vamos a llamar Z Vamos a utilizar La librería Numpy Con El módulo random Para generar Dos valores Aleatorios Aquí le estaríamos Pidiendo estos dos valores Lo que pasa Es que estos valores Irían del rango 0-1 Pero sin embargo Nosotros hemos definido Aquí la visualización De menos 2 a 2 Con lo cual Para que el punto Pueda aparecer En ese rango Pues si estamos en 0-1 Lo que tendríamos que hacer Sería multiplicar esto Por 4 Multiplicar por 4 Y ahí tendríamos Rango 0-4 Y restarle 2 Para que se nos quede En el rango Menos 2-2 ¿Vale? ¿Vale? Módulo Numpy No tiene random Porque esto es Random Vale Entonces vamos a visualizar Ahora sobre nuestra superficie Esta variable Que acabamos de crear Entonces sería Z sub 0 Y z sub 1 ¿Vale? Que me lo muestre Como un punto gordo Y de color rojo Lo ejecutamos Y no pasa nada Porque nos ha faltado Añadir un Plot show Y de hecho Tendríamos que quitar Este de aquí Para que se nos ponga En la misma gráfica ¿Vale? Por algún motivo No he cogido el color Ah, vale Porque me ha faltado Añadirle La variable color Ahí estaría Perfecto ¿Vale? ¿Ves? Cada vez que ejecutamos Pues el punto Aparecería en una zona diferente Con esto ya tendríamos Todo listo Para empezar a generar Nuestro sistema De gradient descent Entonces Para tener un poco claro Lo que estamos haciendo Ahora mismo tenemos generado Un punto Que tiene dos combinaciones De nuestros parámetros Dos valores De nuestros parámetros Eso sería El equivalente A las coordenadas Norte-sur O bueno Mejor dicho Las coordenadas Latitud Longitud Latitud Y longitud ¿Vale? Tendríamos dos valores Que nos llevarían A una superficie del mapa Ahora lo que queremos hacer Es utilizar Lo que Hacer los pasos Que vimos en el vídeo Si tú te encuentras En una montaña Y tienes que descender Con los ojos cerrados Tú En ese punto En el que te encuentras Lo que tendrías que hacer Una idea Sería Tantear A tu alrededor Con el pie Tantear Por ejemplo Hacia la dirección Longitud Tanteas con el pie Hacia adelante O hacia atrás Y detectas Cuál es La inclinación Del terreno En el que te encuentras Si detectas Que la pendiente Está hacia Una dirección Pues tú Lo que tienes que hacer Es moverte Hacia la dirección Contraria Y lo mismo harás En la otra dimensión En la latitud Y esto De manera combinada Pues poco a poco Te va a hacer Ir Hacia una superficie Cada vez más baja Pues eso es lo que Queremos hacer aquí Para hacer esto La herramienta Que vamos a utilizar Son las derivadas parciales ¿Vale? Con la derivada parcial Como vimos en el vídeo Pues lo que consigues es Calcular la pendiente De la función En dicho punto Y esa información La podemos utilizar Para poco a poco Ir descendiendo La pendiente Entonces La derivada parcial Lo que te permite Es obtener la pendiente Pero para cada uno De los ejes De tu vector De parámetros Con lo cual Lo que vamos a hacer En este caso Pues será evaluarlo También para cada uno De los elementos De dicho vector Entonces vamos a usar De nuevo Enumerate Enumerate De nuestro vector Z Para recorrer Cada uno De los componentes Dentro de nuestro vector Y en este caso La derivada parcial La vamos a calcular Utilizando un método Que es el método Es una aproximación De la derivada parcial Que es un método De pequeñas diferencias ¿No? De diferencias mínimas Creo que se llama Y bueno En este caso Lo estamos haciendo Por el propósito Del tutorial Pero normalmente Lo que utilizaríamos Sería cualquier Librería Que te ofrezca Cálculo numérico Como NAMP O SciPy Te ofrecen módulos De autodiferenciación Con lo cual Podrías utilizar eso Automáticamente Para derivar Cualquier función Que le proporcioné Pero bueno En este caso Como el método Que vamos a utilizar Tampoco es muy complicado Pues lo vamos a hacer Ese método Consiste en Calcular Pequeñas diferencias Entre Los parámetros De entrada De tu función Y eso te va a proporcionar La derivada Es decir Una derivada Al fin y al cabo Es un pequeño incremento O sea Cuánto varía Tu output De la función En función De un pequeño incremento En el input Con lo cual Tú podrías calcular Un ratio De la diferencia Entre La función de x Más un pequeño incremento Menos La función de x Y así podrías saber Cuánto es la diferencia De De la salida De la función En función De un pequeño cambio De la entrada Bueno Un poco rollo Pero ya verán que Programado Es muy sencillito Entonces Lo que estamos haciendo es Recorrer Nuestro vector z Y de hecho Lo que vamos a hacer antes Es generar Una copia Porque si no Como vamos a manipular valores Dentro de nuestro vector Pues va a ser Bastante Complicado Lo que queremos Es coger Primero El primer componente De nuestro vector El que nos indique El índice De De nuestro bucle Vamos a seleccionar Un elemento Y vamos a incremento Y vamos a incrementarlo En Una pequeña cantidad Esta pequeña cantidad La vamos a llamar H Y lo vamos a definir Aquí fuera como una variable Que es más correcto ¿Vale? Y con eso lo que hemos hecho Pues Incrementar Un poquito Uno de los componentes De nuestro vector Z Ahora vamos a calcular Nuestra derivada Evaluando Cómo varía Nuestra función Si le pasamos Este vector manipulado Con este pequeño incremento Frente al El input Original Que sería el que tendríamos Guardado en nuestro Valor Z ¿Vale? Esta diferencia Se tiene Es un ratio Y se tiene que dividir Por el Incremento Que estás calculando Si hiciéramos esto Pues tendríamos La derivada parcial Pues por ejemplo Si estuviéramos evaluando El primer componente De nuestro vector Tendríamos la derivada parcial Del Del primer vector Es decir La pendiente De La pendiente De movernos En el eje De z sub 0 Pues ahí tendríamos La pendiente Que vamos a utilizar En la siguiente iteración Pues lo hará lo mismo Con el componente Z1 Y ahí ya tendríamos Los dos componentes Que tendríamos que calcular Eso es lo que va a conformar Nuestro Vector Que vamos a llamar Gradiente ¿Vale? Bueno Le llamamos grad Que va a ser un vector Que tenga Tantos componentes Como Pues En este caso Sabemos que tenemos dos Pues vamos a poner dos directamente Y entonces Pues en esta iteración Vamos a coger Y vamos a decirle Que No guarde El valor Que hemos Calculado ¿Vale? Con lo cual Tras dos iteraciones Pues tendremos Un vector Gradiente Que podremos utilizar Para actualizar Nuestros parámetros Y así minimizar Poco a poco Nuestra función Vamos a verlo Si nos vamos Fuera de la función Podemos utilizar Podemos actualizar El valor De zeta Decrementando El valor De nuestro Vector Gradiente Esto sería La fórmula Que vimos En el vídeo Si se acuerdan Solo faltaría Un componente Para añadir Que sería El ratio De aprendizaje El learning rate Y que lo vamos a definir También aquí arriba Ahora hablamos Del learning rate ¿Vale? ¿Qué sucede? Bueno Tal y como lo hemos definido Esto aquí Solo se ejecutaría Una iteración Es decir Calcularíamos el gradiente Para una iteración Y se acabaría La función Sin embargo Gradiente Es un método De optimización Iterativo Con lo cual Tendríamos que repetir Esta lógica De aquí Pues más de una vez Y eso lo vamos a hacer Pues añadiendo Otro bucle más Y vamos a hacer Que se repita Pues por ejemplo Mil veces Entonces Si esto funcionara Correctamente Podríamos ver Como nuestro Vector Z En cada iteración Se va actualizando Y si lo evaluamos Con nuestra función Pues poco a poco El valor de nuestra función Va decrementando Porque es la lógica Que estamos Generando Y que sabemos Del vídeo Que ya hemos visto Entonces Vamos a hacer Un print En cada iteración Para ver Como este valor Se decrementa A ver Vale Esto estaría mal Porque le falta Una S Aquí estaría Vale Por lo que veo Los valores son un poco Aleatorios Así que O una de dos O hay algún fallo aquí O hay que ponerle De momento Un learning rate Más bajo Vale Sí Correcto Bueno Correcto Parcialmente Por un momento Decrementa Y luego vuelve A incrementar No Tampoco Vamos a ponerle Uno más bajo Y si no Buscamos A ver si hay algún fallo Vale Aquí si parece Que está Poco a poco Decrementando Lo ven Efectivamente Ahí estaría De repente Toma valores Un poco Extraños Que no sé A qué se deben Vale Parece que Parece que Decrece Pero en algunos Momentos Incrementa Y ya por ejemplo He detectado un fallo Aquí en el código Que Si se fijan Aquí Cuando recorremos Cada uno De los componentes De nuestro vector En la primera Iteración Efectivamente Incrementamos El primer Componente Con h Pero luego Cuando vamos Al siguiente Componente El primer Componente Todavía sigue Con ese incremento Con lo cual Lo estaríamos Haciendo mal Lo que habría que hacer Es que cada vez Que llegamos A una iteración De estas Tenemos que Asignarle De nuevo El valor Original De El vector Z Esto sería Más Bueno Sería la forma Correcta De hacerlo Ejecutamos De nuevo Y vamos A comprobar Vale Parece que Decrece Más lentamente Así que Ahora vamos A incrementarle El Ratio De aprendizaje Vale Parece que Si está funcionando Correctamente Yo creo Que una forma Guay De ver Este Proceso Que estamos Haciendo Sería Graficar De cuando En cuando Los puntos Sobre La visualización Que teníamos Antes Entonces Vamos a Coger Nuestra Función De plot Vamos a Llevarnos Esto para Arriba Antes de Hacer el Proceso De Optimización Para que Nos muestre El punto De partida Y le vamos A poner Un color Un poco Más Llamativo Y que sea Diferente Vamos a Ponerlo En blanco Vamos a Ponerle Un punto Final Que será El punto Con el que Acabe Nuestro Vector Z Vamos a Hacer Que sea Verde Y cada Cierto Tiempo Vamos a Ponerle Por ejemplo Cuando El número De iteraciones Que lo hemos Puesto Como barra Baja Que lo tenemos Aquí arriba Bueno Cuando el número De iteraciones El módulo Sea igual A cero Es decir Cada Cien Iteraciones Vamos a Dibujar Aquí Un puntito Y con Eso Poco a Poco Podremos Ver El recorrido Que hace Nuestro Punto Sobre Nuestra Superficie Así Podremos Saber Exactamente Si está Funcionando Como Debido Vamos A verlo Podemos Quitar Ya este Print Para Fuera Ejecutamos Vale En este Caso Vemos Que Recorre Muy Poquita Distancia Vamos A ejecutar De Nuevo Muy Muy Poca Distancia Eso A que Se debe Pues Si se Acuerdan Del Vídeo A tener Un ratio De Aprendizaje Muy Pequeño Vamos A incrementar Sin embargo El número De Iteraciones También Porque Son Muy Bajas Vale Aquí Lo Vemos Hay Un recorrido Un poco Mayor Pero Sigue Siendo Muy Pequeño Vamos A Incrementar El Ratio Aprendizaje Vamos A ponerlo Así Ahí Estaría Recordemos Nuestro Punto De Partida Es El Blanco Que Sería Esta Superficie De Aquí Sería Como La Falda De Una Montaña Que Sería Esta Montaña De Aquí Y El Punto Baja 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 Y Llega Hasta Aquí Y Detecta Este Barranco Y Se Va Hacia Esta Zona Que Como Vemos Aquí Es Una Zona Mínima De Nuestra Función Es Es decir Está Funcionando Correctamente Vamos a ver Que pasaría Si incrementamos El Ratio Aprendizaje Recuerden Que Esto El Ratio Aprendizaje Es Un Valor Un Parámetro De Nuestro Modelo Que Tenemos Que Ajustar Correctamente Para Que La Optimización Funcione Correctamente Hay que Diferenciar Que Este Parámetro No Es Equivalente A Los Parámetros Que Estamos Optimizando Sino Que Es Un Parámetro Del Modelo Y A Esto Machine Learning Se Lo Suele Llamar Hiper Parámetro Y Suele Ser También Un Campo Bastante Interesante Que Es La Optimización De Los Hiper Parámetros Pero Bueno Recuerden Que Un Ratio De Aprendizaje Muy Pequeñito Lo Que Va Hacer Es Que Demos Muchos Pasos Para Movernos En Muy Poca Distancia Eso Va A Ser Muy Ineficiente Que Es Lo Que Pasaba Por Por E Como Funciona Vamos A Poner Un Poquito Menos 0,01 Vale En Este Caso Estaría Funcionando Vamos A Bajarle La Cantidad De Iteraciones Que Dibujo Un Punto Para Que Podamos Ver Más Punto Ahora Va A Tardar Más Porque Tiene Que Hacer Más Dibujos Por Iteración A Ver Estoy Buscando Un Ejemplo Que Nos Sirva Vale Bueno De Momento Con Este Valor Del Learning Rate Todavía Funciona Bien Vamos A Incrementarlo A 0,05 Vale Todavía Sigue Funcionando Bien Vamos Con 0,5 Ejecutamos De Nuevo Vale Que Ha Pasado Aquí Si Se Fijan Esta Superficie De Aquí Que Está Dibujada Es El Área En El Que Estamos Visualizando Nuestra Función Que Estaba En 2 2 Sin Embargo De Repente Nuestro Gradient Descent Ha Decidido Que Los Puntos Pues No Tiene Que Ir A Zonas De Menos 60 Menos 50 Menos 30 O En El eje X Pues También Hasta 30 Es decir Lo Que Ha Pasado Es Que Hemos Puesto Un Learning Rate Tan Elevado Que El Punto En vez De Converger En Una Zona Mínima Pues Ha Empezado A Pegar Saltos Por Nuestra Superficie Y Ha Acabado Yéndose Fuera Del Dominio Que Estamos Visualizando Es decir Esto Era El Otro Problema Que Veíamos Que Pasaba Con El Learning Rate Si Esto sería el algoritmo del Gradient Descent. Como ven es muy muy sencillo. Se programa en cuatro líneas de código sin ninguna dificultad. Y como digo, esto es una de las piezas claves dentro del mundo de las redes neuronales que empezaremos a ver poco a poco. Antes de acabar les quería enseñar este ejemplo de aquí, que si recuerdan está basado en el primer IA Notebook que hicimos. ¿Se acuerdan que vimos el método de regresión lineal y que lo resolvíamos? Hacemos el proceso de optimización con el método de mínimos cuadrados ordinarios. Como sabrán del vídeo que ya presenté hace un par de semanas, el método de cuadrados ordinarios se podía resolver de forma analítica con una función, con una ecuación, porque se trataba de una función convexa, que simplemente tenía un mínimo global y que podíamos encontrar aplicando simplemente una ecuación. Sin embargo, eso no significa que no puedas resolver el método de regresión lineal, el modelo de regresión lineal, utilizando el método del Gradient Descent, que es un método iterativo. Y como podemos ver aquí, pues tenemos nuestra nube de datos, tenemos nuestra línea dibujada, y si dejamos que el método de Gradient Descent opere en cada iteración, pues veremos cómo la línea poco a poco, ahí estaría, se reajusta a la nube de puntos. Como ven, la diferencia con el método de mínimos cuadrados ordinarios es que aquí la solución se va aproximando en cada iteración. Es un método iterativo. Claro, si tú fueras a tratar el método de regresión lineal, pues dependería de las circunstancias. Si tienes muchos, muchos datos, a lo mejor te interesa utilizar Gradient Descent, pero la mayoría de ocasiones el método de cuadrados ordinarios sería lo fundamental. Pero Gradient Descent, como ya hemos visto, pues es el método de optimización clave para funciones no convexas. Nada más, quería simplemente enseñaros esta cosa porque era la otra forma de resolver el modelo de regresión lineal. Y bueno, y eso sería todo por el tutorial de hoy. Yo creo que ha sido algo interesante de ver. Hemos programado lo que habíamos visto en el vídeo. Y bueno, y nada más. Quiero saber vuestros comentarios, quiero saber si les ha gustado este tutorial, si más o menos les ha quedado claro. Estudien bien todo el contenido del canal porque dentro de una semana o una semana y media ya llegará el vídeo donde empezaremos a meternos un poquito con las redes neuronales. Y efectivamente, pues todos estos vídeos tendrán asociados también un IA Notebook en el que iremos poco a poco también programando este tipo de redes, que yo sé que más de uno está interesado. Nada más, dejen un like, dejen vuestro apoyo. Pueden seguirme por Twitter, por Facebook también. Tenemos la página de Facebook. También agradecer a mis Patreons, que en el pasado vídeo agradecía tanto a Junior como a Laura por estar apoyando el canal financieramente. Y este mes han sumado tres personas más a esta labor de financiación del canal, que la verdad que es bastante motivador a ver qué gente quiere apoyar el canal. La verdad que es bastante motivador. Y en este caso, pues también le agradezco a Débora, que se ha añadido, a Pablo Aibar y a Santi García Cremades, que me hace mucha ilusión que estén todos ellos apoyando el canal. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Y pues nada, a seguir programando.